Asambleísta Lourdes Tibán. Sea posible repetir cuadros, repetir copias, repetir todo, porque ya se han dicho de todo. Lo único que quiero decir, no sé, más temprano alguien dijo que no reconocen los cambios que ha hecho este gobierno. Yo sí quiero reconocer, como en ningún gobierno el cambio fundamental que hemos visto es la falsa propaganda. Porque en ningún gobierno, no sé si recién tengo luz, nosotros tenemos luz eléctrica hace 10 o 12 años en mi comuna, pero nunca antes habíamos visto tanta propaganda. Si la propaganda llegaría acompañada de obras, yo estaría contenta. De manera que, en los años de gobierno que va de la Revolución Ciudadana, cada año nosotros, las provincias en donde ganó el no, alguna respuesta esperamos del presupuesto general del Estado. Las provincias en donde le dijo no al presidente implica que el presidente no llegó con esas obras de la Revolución. Por eso hoy solamente voy a concretar un asunto fundamental. Sería interesante que, al menos cuando se trate del presupuesto general del Estado, nos reunamos los asambleístas de las provincias pertinentes. Yo no concibo cómo cuando un asambleísta de Loja reclama algo, el otro de Loja dice no es así. En el caso de Cotopaxi, de seguro estaríamos contentos del día de mañana, los cuatro asambleístas de ir a la provincia y decir, los cuatro, porque con Fernando, Pancho, Patricio y los cuatro tenemos un compromiso por Cotopaxi. Y me gustaría decir en rueda de prensa, como están ordenando de aquí, que de en rueda de prensa de la Universidad de Loja, que le digamos cuál es la justificación para que le hayan quitado a la Universidad de Cotopaxi cinco millones de dólares. No están conformes con el juicio por terrorismo y sabotaje al señor rector y a las autoridades de la UTC. Y todavía le quitan más de cinco millones y hay que aplaudir. ¿Dónde están cuatro asambleístas? Mañana quiero bajar a la rueda de prensa. ¿Dónde están? Por ahí hay un asambleísta que está leyendo todo un escondido del presupuesto. ¿Dónde están los dieciséis millones para el hospital de La Tacunga? ¿O están esperando que se erupcione el Cotopaxi para declarar en emergencia? ¿Primera piedra y segunda primera piedra y va la tercera primera piedra en Cotopaxi? No creo que los cuatro asambleístas estemos en contra de reclamar eso. No encuentro en el presupuesto. Todo el día he pasado buscando. Y si alguien me puede decir, por favor, corríjanme y de seguro que les doy el voto por este presupuesto. Pero ayúdenme a buscar en dónde están. Tres años seguidos Rafael Correa va a chupar los helados de Salcedo. Y seguirá chupando. Y dice que Salcedo recibirá más de sesenta millones de compensación para no hacer la famosa obra histórica comprometida en este gobierno, la salcedotena. No encuentro ni una obra que diga en recompensa a la no realización de la salcedotena. Entonces no puedo quedar callado. Hace más de un mes pedí que ustedes apoyen para la descontaminación del río Cotuche. Y mi compañera asambleísta Cáceres dijo, no te preocupes Lourdes, ya está todo en el presupuesto dos mil doce. Aquí tengo una carta de semplades que dice, no hay un solo proyecto para ese fin. ¿Y dónde está el presupuesto de más de cuatrocientos millones que necesitamos? No existe. Entonces, ¿a dónde llega la plata con tanta propaganda que hacen? Las provincias centrales no se merecen nada. ¿Dónde está la plata para las vías en Cotopaxi? ¿Por qué no? Casi digo, ¿dónde está el gobernador? Porque quince días no pueden poner un pinche gobernador en Cotopaxi. Pero resulta que cada que debato con el gobernador, le pregunto, solo en cuatro años, dígame, ¿dónde están? Dos obras de la revolución ciudadana en Cotopaxi. Y dice, pero Lourdes, es parte del proceso, espera, estamos en transición. ¿Qué transición, carajo, Cotopaxi? Es la segunda tierra de Rafael Correa y no tiene atención. ¿Y dónde está la propaganda? Tanta plata que han puesto ahora en la propaganda. El sábado el presidente dijo, diga, diga, ¿cuánto nomás ves? Trece millones nomás ves para publicidad. Mentira. Si sumamos todos los desgloses que han hecho por donde quiera el presupuesto para embobar a los asambleístas, de seguro hay más de quinientos millones de dólares para malgastarse la propaganda. Entonces, no me vengan a tragar el cuento de que este gobierno es una maravilla. Yo quiero felicitar, sí, a las provincias que ya han recibido obras. Qué bueno. Pero creo que a nosotros, y le reto a la gente del país que me ayuden a buscar esas obras que estoy preguntando. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Y esto no estoy chuchaki porque alguien dijo que algún asambleista está chuchaki del Sheraton, no sé qué. Este no. Certificación de David Chiriboga. No existe presupuesto para el hospital de La Tacunga. Habría un millón de dólares siempre y cuando haya crédito externo. Eso se merece. La segunda piedra del presidente, yo hablo con certificación y dice que no hay. Pero para ir a poner la primera piedra, Chiriboga fue corriendo. Y la segunda piedra, de manera que es inaudito que nosotros estemos aquí aplaudiendo. ¿Qué pasó con el Codempe? Ya no está Lourdes y van ahí para que haga caja chica, como dijo Rafael Correa. ¿Por qué el Ecoray tiene cerca de nueve millones de dólares? Felicitaciones a la Amazonía. ¿Y por qué el Codempe no tiene un centavo para inversiones? Quiero respuestas. Hace dos o tres meses que fue el presidente Correa Pujilín. Ofreció con bombos y platillos, riego, chalupas, riego, langoa uno, langoa dos para la sierra central. No encuentro. ¿Cómo voy a encontrar? Pues si el MAGAP tiene solamente doscientos once millones. Hecho pedazos la soberanía alimentaria. Estos y otros temas, si vamos a seguir hablando, yo no sé. Si van a hacer gotear un poquito de ese programa de pensamiento político, un millón de dólares, para más de ir sembrando más revolución ciudadana. O de ahí nos van a dar un poquito de plata para el pensamiento político de Pachacuti, para el pensamiento político del MPD. ¿Qué me importa a mí el pensamiento político del partido de ustedes cuando la gente se muere de hambre en las provincias centrales del país? De manera que no ha interpretado el presidente de la República. ¿Por qué perdió en las doce provincias? Por falta de inversión, mucha propaganda, una propaganda vacía, una propaganda llena de mentiras que no le da de comer al pueblo. Y lo que pasó ayer en Zamora es simplemente el ejemplo de que no se puede llegar en momentos de campaña. Así nos llegue el presidente durante los cinco años. Sería bueno que llegue la plata por los órganos que deben llegar. Prefectura, alcaldía, juntas parroquiales. Y de seguro, nuestra gente va a estar agradecida de esta supuesta revolución ciudadana. Muchas gracias.